qué tal amigos yo soy el chaca bueno amigos tenemos algo interesante aquí en el canal vamos a checar esto esto lo acaban de publicar hace como unas 7 horas más o menos en la página oficial este de los de callos ultimóvil de la página oficial de activision aquí tenemos que bueno tiene poco esto que acaban de meter me parece que fue en twitter así que bueno aquí vamos a checar esto amigos esto es muy interesante porque nos están hablando del modo zombies qué va a pasar con el modo zombies aquí por fin se deciden mucha gente esperaba el modo zombies para la primera este primer aniversario del juego ya saben que están metiendo todos los personajes del modo zombies y mucha gente se equivocó pensaban que lo iban a meter así que bueno esto viene en inglés pero más o menos se los va a traducir aquí está muy importante lo que dice dice nosotros hemos decidido quitar el modo zombies y darle este más prioridad a lo que viene siendo el modo multijugador y el modo battle royal y adicionalmente vamos a meter este cosas interesantes para estos dos modos de juego esto es aquí está ya comprobado amigos aquí dice que lo han quitado definitivamente en esta temporada en la 10 lo que yo creo que no va a llegar ya el modo zombies a lo mejor ya nunca lo vuelven a meter a lo mejor ya este ya nunca volvemos a ver por allá los zombies en el juego ya es definitivo esto lo han quitado totalmente del juego este es un tweet este original de la página oficial de ahí de caldutimovil así que bueno esto es muy verídico y esto es muy importante no va a llegar para que no se hagan ilusiones ya lo quitaron o sea completamente quitado no sabemos hasta cuándo lo van a meter otra vez pero bueno esto es muy interesante vamos a la siguiente imagen en esta imagen amigos tenemos bueno esta imagen que se ha filtrado por ahí esta imagen es de frank woods este personaje que acaban de meter en el colwa el nuevo juego de color duty aquí van a meter a frank ducs ya para el cual el último bail no sé que tenga que ver este personaje con el nuevo juego tal vez estén haciendo colaboraciones con ese juego tal vez estén en este personaje lo guiante en aquel juego de color guard no sabemos pero aquí tenemos esta imagen de este personaje y este tal vez el del pase de batalla no sabemos tampoco entonces pues lo único que está confirmado es que si viene para el juego de con mobile tal vez es el pase de batalla que pase en un vídeo anterior pues si es verdad y si es todo lo que van a meter pero bueno aquí tenemos este personaje es frank woods y todo el mundo pues lo estaba esperando y ya está confirmado aquí tenemos esta imagen confirmadísima también y bueno espero que les haya gustado el vídeo de suscríbanse al canal y nos estamos viendo en el siguiente vídeo ya saben que tengo el sorteo y suscríbanse denle like hasta la vista de un modo zombies venga frank woods